Fue en abril de hace 22 años cuando Andrea Legarreta le dio el sí a Eric Dubin en una romántica boda. La relación se ha mantenido sólida, pero en medio de todos los años juntos han surgido crisis en el matrimonio, mismas que los han llevado a punto del divorcio, aunque siempre lo han podido arreglar. Andrea Legarreta ha reflexionado sobre los altibajos que ha habido en esos 22 años junto a Lex Timbiriche en un encuentro con la prensa. Dijo incluso que no asegura que sigan juntos el resto de sus vidas, pero que al momento está segura de no haberse equivocado. No sé mañana, dijo la conductora, aunque el amor entre el padre de sus hijas y ella ya no es el mismo que cuando se conocieron están felices y unidos. Andrea Legarreta dice que es creyente de que con el paso del tiempo el amor se va transformando. Lo que más te une es el amor. Al final, como lo dije, el amor sí es perfecto, los seres humanos no. La conductora estrella de hoy reveló que sí ha habido momentos muy complicados en su matrimonio, pero que nunca han considerado la idea de separarse por completo. La pareja ha estado varias veces en medio de los rumores de infidelidad y aunque afirma que sí ha habido tentaciones, ella dice que la decisión es de uno. Tentaciones pues sí, chicas guapas y chicos guapos, gente que te busca o que intenta, pues yo creo que a casi todos nos pasa, pero la verdad también que tanto quieres cuidar lo que tienes. Sí, sin duda hay situaciones que te pueden poner en riesgo de perder todo por una calentura, me parece que no vale la pena. Incluso aseguró que han tomado terapia de pareja, pero que en ese momento no les funcionó, pues aseguró que no conectaron con la persona que les impartió dicha ayuda. Fue entonces que ellos decidieron rescatar su matrimonio, pues lo que decidieron hacer fue como ella dice, alborotar un poquito el amor.